buenas bienvenidos a un nuevo vídeo de cumpi linux bueno hoy vamos a ver cómo configurar una placa de red con ip estática si por término en este caso sería en ubuntu si en un ubuntu 1804 en principio vamos a abrir el terminal y vamos a ejecutar el siguiente comando si efe config y acá nos van a aparecer las tarjetas de red que están habilitadas bueno acá tengo la de wifi si doble lp2 la de la máquina y esta particular que es en o uno que es la tarjeta de red actualmente no la estoy usando para modificar los parámetros y las configuraciones de estas interfaces lo que vamos a hacer es el siguiente comando sudo nano barra etc barra con un network barra interface le damos enter y como eran bueno acá está automáticamente la de las máquinas y la que hace el loopback y bueno yo esto acá lo dejé comentado ya pero no lo estaba utilizando lo que sería la configuración de la ip estática si para que ahora lo revisemos en principio si nosotros le dejamos acá auto y vamos a poner al lado el nombre de la placa de red con el cual lo queremos hacer esto nos sirve para cuando arranque la máquina la placa arranque auto automáticamente y acá vamos a poner y face el nombre de la placa en este caso en o uno espacio y net y espacio está tic si en el caso que nosotros queramos que tome ip por dhcp pondríamos directamente dhcp acá y listo no tendremos que poner otra cosa más como estamos poniendo static lo que tenemos que poner es adres y el número de ip estática que nosotros queremos que tenga si net max digamos lo que es la máscara de su red si realmente por default es esta cuando hacemos para configuraciones más que nada bareñas y demás generalmente se usa esta 255 255 255 0 pero esta configuración igualmente sirve para un ubuntu server así que igual pueden cambiar estos estos parámetros el gateway le aporta enlace si le ponen acá y también le pueden poner otro más en todo caso poniéndolo de la siguiente forma dns y en del medio night server espacio en este caso puse los dns de buli si 8 8 8 le damos control x le damos que sí para confirmar estamos enter y ahí se está guardando 2 las configuraciones para que tome correctamente los datos y la nueva ip estática lo recomendable es hacer un if y f down el nombre de la placa bueno en este caso con sudo y ahí ya estaría tomando los nuevos parámetros sino también lo que pueden hacer reiniciar los parámetros de red que para eso tiene que poner barra etc barra in it punto de barra networking espacio restar ahí nos va a pedir la contraseña para ver si pusimos sudo y se estaría reiniciando lo que son los parámetros de red si si volvemos a verificar hacemos un if config en no 1 vamos a ver que acá están los parámetros al ip que nosotros le pusimos estáticamente así que bueno esto también se puede hacer de forma en forma gráfica en ubuntu sí pero siempre aconsejo hacerlo por término si nosotros si nosotros generalmente también lo que son los nice server si se pueden configurar directamente acá en barra etc barra resolves.com si quieren agregar un nuevo nice server si quieren agregar un nuevo nice server ponen acá nice server por ejemplo espacio los otros de google por ejemplo damos control x si vamos a salir si vamos a salir siempre esto con permisos de sudo si que acá fueron los que nos faltaron reinician y ya van a tener configurado también los los nuevos dns si así que bueno espero que les haya gustado este vídeo si y si les gustó denle like y suscríbanse a mi canal cualquier consulta la voy a estar respondiendo en los comentarios así que bueno nos vemos en el próximo vídeo hasta luego